Cientos de motores despachan ahí Entonces a un miembro de la prensa Ponérsela difícil O sea Su motor de su propiedad Ponérsela difícil A un miembro de la prensa Está el lápiz Hay que ver las intrusiones que él tenía también Si tenía intrusiones superiores O le metieron un chis En las cabezas Con relación a Wintintín Todo es posible Estaba preso porque supuestamente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!